Y hoy por fin el fútbol femenino arranca en la provincia de Albacete, lo hará con el trofeo de la Junta que enfrentará al Fundación Albacete y al CFF Albacete en la ronda previa. Será el debut para las chicas de Miguel Ángel Quejigo que han tenido que renovar más de la mitad de la plantilla y que deben empezar a rodar lo antes posible de cara al inicio de la liga. El CFF Albacete tendrá una prueba de nivel para medir sus opciones de cara al soñado ascenso de los últimos años y competir de tú a tú frente al funda. El partido será a punten esta noche a las 8 y media en el José Copete pero lo harán sin público pero aún así es sin duda un pequeño paso para el arranque del fútbol femenino en nuestra ciudad.